Ay, baila pegadito, 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 que tú no sabes que así se baila más rico, acabando. Baila pegadito y síguela, vamos, vamos, ahí na' más. Baila pegadito y síguela, te la llevaste. Baila pegadito y síguela, vamos a bailarlo, mamá. Baila pegadito y síguela, síguela, que síguela, que síguela, que síguela. No quiero que te molestes, sigarto junto al rumpón, yo solo quiero que sientas el ritmo bueno, el sabor. Si tienes rumba, rumpero, entonces saca el rumpón, que aquí la rumba la pone, la clave el quinto y mi voz. Baila pegadito y síguela, la clave el quinto, la clave el quinto. Baila pegadito y síguela, baila pegadito y síguela, y súbelo a Carlton para bailar. Y saca ya tu pañuelo, levanta tu pantalón, y baila con sentimiento, muestra tu libre expresión. Controla tu movimiento, te toca el odio, el dolor, y vives solo lo bueno, que viene del corazón. Son de la bomba, de la cuchara Que tú tienes sentimiento, tienes manana Directamente de la República Africana Pa' que lo bailen europeas y las cubanas Y baila, 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 pegaíco Y baila, 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 pegaíco Y baila, 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 pegaíco Y mírate, lo traigo, lo traigo bien rico ¡Cumbia! ¡Dale, Colombia! ¡Dale, Colombia! Pa' mi gente, Pogotá, Medellín, Cartagena Me voy pa'l party, pa' bailar pegao Con un cuchillo y buena, como escama y pescao Quiero bailar contigo, bien abrazao Pa' que sientan lo que traigo, bien afincao ¡Bomba! Baila, 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 pegaíco Y baila, pegaíco Y baila, pegaíco Y baila, 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 pegaíco Y baila, pegaíco ¡Dale, Charanga! Charangando Carlos González y Mario Trespo Otra vez ¡Acabó! Charangando 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 Y mírame otro cojo Pégate, mulata, que me estoy enamorando Ay, pégate, mulata Pégate, mulata Pégate, mulata, que me estoy enamorando Me estoy enamorando Te estoy complicando Pégate, mulata, que me estoy enamorando Pégate, mulata, y pégate Pégate, mulata, que me estoy enamorando Charangando Pégate, mulata, que me estoy enamorando Pégate, mulata, que me estoy enamorando Que yo quiero asilar contigo ¡Ay, baila, pegaíco! 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 ¡Gracias!